La situación sin duda alguna muy difícil y a propósito de este tema, miren lo que pasó aquí en el departamento de Atlántico, específicamente en el municipio de Soledad, donde fue vandalizada la sede de la empresa Aire. Todo inició con una protesta por parte de varios habitantes debido a la falta del servicio eléctrico que terminaron, finalmente destruyendo las oficinas de la compañía. Hay que decir que el servicio se ha suspendido por la falta de pago en varios sectores. Bernardo Zanabria está en este momento en el municipio de Soledad. Bernardo, adelante con la información. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Originamos esta información en el interior de la oficina de aire en el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Quiero mostrarles televidentes con la cámara de Omar Santiago los daños que causaron esta banda de ladrones, porque eso fue lo que pasó. Llegaron y vandalizaron toda la infraestructura, monitores, televisores se llevaron, computadores estaban ubicados aquí en esta sede de aire. Las autoridades están adelantando investigación con las cámaras de seguridad de las personas responsables de este ataque. Protestaban habitantes del barrio La Bonga por problemas en el servicio de energía eléctrica, pero terminaron destruyendo la sede aquí en el municipio de Soledad. La protesta era encabezada por habitantes del barrio La Bonga, que se encontraban sin el servicio de energía eléctrica. Pero del bloqueo de la vía pasaron a los daños. Oficinas de aire, mire el estado en que quedaron. Un grupo de al menos 10 personas destruyeron la puerta de vidrio e ingresaron a la sede, llevándose todo a su paso. Porque uno protesta pacíficamente, pero sin llegar a ese vandalismo, ya eso es vandalismo ya. En menos de 30 segundos, monitores, computadores y televisores fueron sacados de la sede. Lo que no alcanzaron a llevarse, fueron lo que destruyeron. Como compañía reiteramos el llamado para acudir siempre al diálogo ante cualquier situación. Siempre hemos dispuesto de la posibilidad de que nuestros usuarios estén al día. Con los videos de las cámaras de seguridad, las autoridades tratan de dar con la identidad de los responsables de los daños a la empresa eléctrica. Con las cámaras de seguridad, televidentes, las autoridades están adelantando la investigación y la identificación de las personas que dañaron la sede de aire. Hoy las oficinas se encuentran cerradas mientras la habilitan nuevamente al servicio del público. Estaremos atentos.